hola muy buenas a todos chicos y chicas estamos en un video de geometrías y como pueden ver tenemos ahora el ember pack en la 2.0 el famoso texture pack de la 1.9 ya lo pasamos a 2.0 yo y mi amigo rodríguez como pueden ver está totalmente igual todos cambiados los iconos los bordes todo el diseño está transformado como la el texture pack ember como pueden hasta la bolita de carga está cambiada la esfera de dificultades las letras el diseño el fondo lo cambió mi amigo rodríguez y se ve bastante bien como pueden ver el buscador fue cambiado también y pues básicamente está todo hecho como el ember que es un grandioso texture pack para la era grandioso texture pack para la 1.9 y ahora lo tenemos en la 2.01 pues a mi opinión quedó bastante bien y yo lo hice para la versión hd hd es la resolución de pc y mi amigo rodríguez lo uso para android y en versión low también en versión baja pues creo que sería todo y un buen like apoyar el vídeo para más texture pack verdad y espero que les haya gustado les dejo el link de descarga de steam y el link de descarga queda en el video de rodríguez que también está en la descripción un buen like suscríbete si no lo estás pues nos vemos hasta la próxima suscríbete y hasta luego